Para bajar, para bajar, para bajar, para bajar, para necesitar una tona de gracia Y para ti, hacia arriba, hacia arriba, para siempre, y se ve por ti Todo suerte al cielo Para subir al cielo, para subir al cielo Y para una sola, hacia arriba, 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 hacia arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!